Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Shakira reanudará su gira El Dorado el 30 de junio. La artista colombiana actuará el 3 de julio en Madrid y el 6 y 7 de julio en Barcelona. La artista colombiana Shakira reanudará en 2018 su gira El Dorado World Tour y actuará los días 30 de junio en Bilbao, 1 de julio en Acoruña, 3 de julio en Madrid y el 6 y 7 de julio en Barcelona, tras suspender los conciertos anunciados en estas ciudades debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Según ha señalado hoy en una nota la promotora de la artista en España, las entradas adquiridas previamente para los conciertos inicialmente previstos los días 17 de noviembre en Bilbao, 19 de noviembre en Madrid, 23 de noviembre en Acoruña y 25 y 26 de noviembre en Barcelona, serán válidas para las nuevas fechas. Desde hoy hasta el próximo 17 de enero se podrá devolver las entradas a través de los puntos de venta oficiales en los que fueron adquiridas. Según la misma fuente, han sido momentos difíciles para Shakira pero está en camino de recuperar su voz por completo. Sus médicos han diagnosticado que necesita trabajar en los próximos meses en la recuperación de sus cuerdas vocales con el fin de que estén en buenas condiciones para la gira. Según la promotora, la artista está decepcionada por no poder presentarse en enero como estaba programado, pero se siente contenta de poder volver a los escenarios en verano. Además, está agradecida por la lealtad, paciencia y apoyo mostrados por sus seguidores. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.